Oración Caribe Que sabe implorar Salmo de los negros Oración del mar Piedad, piedad para el que sufre Piedad, piedad para el que llora Un poco de calor en nuestras vidas Y una boca de luz en nuestra aurora Piedad, piedad para el que sufre Piedad, piedad para el que llora Un poco de calor en nuestras vidas Y una boca de luz en nuestra aurora Un poco de calor en nuestras vidas Y una boca de luz en nuestra aurora Piedad, piedad para el que llora Piedad, piedad para el que llora